Surge la idea de crear este alfajor de peperina, contanos un poquito, ¿cómo llegas a esto? Bueno, en realidad este lugar es para sentarte, yo siempre trabajé en gastronomía, últimamente trabajo mucho en gastronomía, y bueno, y sentarnos acá bajo los árboles para tomar mate y tenía mucha meta de peperina. Y resulta que, digo un día así, porque los mates uno siempre lo acompaña con alguito, y digo, bueno, está bueno, digo, hacer una galletita de menta y peperina, pero no salió, no surgió, porque son dos hierbas aromáticas muy fuertes, y al tema de la cocción, basta, basta, se te hace amarga cuando sale el producto. Entonces después, por medio de medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, nos presentaron el proyecto, en realidad fue eso, fue un tema de las comunas y los municipios que presentaron, y bueno, y accedí a ese proyecto, porque me encantan las plantas. Ah, y cuando me mostraron la peperina, dije, listo, acá vamos, con galletitas. Y después digo, ¿por qué no alfajores? Y bueno, acá estamos. Y ahora, nosotros tenemos, a ver Beatriz, con Martín, aquí Leo te habla, no podemos todavía probar el alfajor, pero contanos vos, a ver, qué onda, a ver. ¿Cómo llegaste a esa cocción, Diego? ¿Cómo llegaste al punto de decir, este alfajor es rico y este lo voy a vender? A ver. Bueno, después de cinco años, o sea, fue intentar, intentar, intentar. Y siempre digo que cuando uno se propone a hacer las cosas, sale. Pero fue mucha insistencia. Y ahora, Beatriz, ¿con qué acompañas el alfajor de peperina? No, deja. El alfajor, mira, acá en la feria, yo estoy trabajando acá en la feria también, y me lo llevan mucho para tomar con café. Claro, claro. El chocolate. Más que el mate. Y con mate, con mate, cuando lo tomás con mate, es como hace la explosión de la peperina en el paladar, ¿no? Es riquísimo. Mirá, mirá vos. Y ahora, en la comercialización, Bea, querida, ¿tienes ya un precio? ¿Cómo manejas eso? ¿Cuándo lo salías a vender vos también? No, vienen la... En realidad están los comerciantes, me llaman por teléfono, o me mandan mensajitos, y ahora recién, bueno, se concretó una venta en el aeropuerto. Mirá vos, en el aeropuerto. En un comercial. Sí. Así que... Ahí vamos. Bueno, ojalá que algún día lleguen a Villa María, el alfajor de peperina, por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Vamos a hacer la fuerza para que lleguen. ¿Y cómo es la producción, Bea? ¿Producen todos los días? ¿De cada cierta cantidad de días? ¿Toda la semana? ¿Una vez la semana? ¿De acuerdo a los pedidos? En realidad, esto es un producto fresco, o sea que sale, día por medio están saliendo tandas. Ayer, por ejemplo, se hizo una tanda de ocho docenas. Bueno, no quedó nada. Y bueno, y así se va haciendo. Pero siempre el producto es constantemente... porque soy la idea de hacer un producto fresco para que la gente lo pueda saborear. ¿Y alfajores de qué vamos a conseguir? Alfajores de... el tradicional, que es una etiqueta verde, que es de dulce de leche y la masa toda verde, que es con un glaseado cordobés. Ese es el tradicional de... que digo que ese fue el que salió primero en todas las redes y todo. Y después salió el de membrillo con nueces, que es etiqueta roja. el dorado, que es con... es con también el bizco... Todas las masas son todas trabajadas con peperina. Y su interior ese tiene con una crema, una crema ñuque, que es a base de dulce de leche, cacao amargo y peperina. Y bueno, y el premium, que es el de chocolate, que a todos les encanta decir. El de chocolate, que es con pintura madre, se trabaja eso. Mirá vos. Beatriz, ¿y la peperina es de allí, de tu campo, del lugar donde estás? ¿La traes de otro lado? No, no, las tengo acá porque, bueno, entré en el proyecto este del gobierno, del ministerio y nos dieron, a mí me dieron 150 plantas. Claro. Del proyecto peperina se llama, ¿no? Así se llama. Claro. Sí, 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 así se llama. Sí, sí, sí. O sea que peperina para el mate no falta y para los alfajores tampoco. No. Por supuesto. Tampoco. Sobra. Tampoco. Y se está haciendo las galletitas también. Y si tenés que elegir, entre, te la vamos a complicar acá, Bea, entre el alfajor de peperina y las galletitas, decinos, a gusto personal tuyo, ¿con qué te quedás para acompañar el mate? El alfajor de chocolate. El alfajor de chocolate, de peperina. Qué bien. Es más, eso es. Sí, digo, lo estamos viendo en la pantalla y la verdad que tengo unas ganas de comer ese alfajor de chocolate. Tremendo. Tremendo. Bueno. Beatriz, feliz de conocerte, ojalá que lleguen aquí. Por lo pronto, bueno, si hay que ir al aeropuerto de Córdoba, al Tarabela. O a la bolsa nos vamos. O a la bolsa nos vamos. Vamos y los compramos. Claro. Se viene a dar una vueltita por acá y bueno, y de acá les hago conocer el lugar donde yo trabajo, mi espacio de toda naturaleza y relajación. Bueno, Mónica Panero. Es muy buena. Nuestra productora Moni le vendría muy bien un poquito de peperina y ese lugar. Te digo, ¿podría ir Moni tres días a hacer producción y hace toda idea? Es espectacular. Ahora, quiero hacer una pregunta más a Beatriz. Sí. Mate, dulce Beatriz o amargo. Preferentemente, ¿cómo lo tomás? No, yo tomo uno, uno le pongo azúcar y tres no le pongo azúcar. Ah, mirá. Más cuando le pongo algo dulce. Cuando comemos algo dulce ya es mucha, mucha azúcar. Así que bueno. Sí, me voy manejando así. O sea, un azúcar. Tarte legal. Claro. Sin cuidarse. O sea, un azúcar, tres no. Sí. El quinto azúcar, tres no y así. Qué bien, Beatriz. Es maravilloso el lugar, Beatriz. Es naturaleza pura y un proyecto hermoso que sin la verdad es novedoso, claramente. Con muchas ganas de probarlo nosotros aquí desde Villa María. A la distancia, Bea, gran abrazo y mirá vos, Yaco. Yaco. El perro. El perro. Está todo tranquilo, Yaco, ahora. A ver, ¿lo he escuchado? Sí. Sí, sí. Ahí está, ahí lo he escuchado. Ya les voy a hacer llegar, chicos, de alguna forma, porque tengo gente que va a Villa María siempre. Así que les voy a enseñar los alfajorcitos y saben qué, la mermelada de peperina. ¡Oh! Beatriz. Lo pagamos, ¿eh? Eso viene en frasquito, en frasquito chiquito, porque, bueno, es un sabor especial y, bueno, y eso es para que disfruten así ustedes. Así que ya les voy a hacer llegar. Claro. Mandá que lo pagamos acá con los comisionistas. Lo pagamos, lo pagamos. Mandá que nosotros acá lo pagamos. Quédate tranquilo. Un alfajor para estos lados, ¿eh? A nombre de Mónica Panero. O Luis Pérez de Celi. Claro. Muy bien, ¿eh? Beatriz, gran abrazo a la distancia, felicitaciones, buena producción, buen año, buenas ventas y aguanten los alfajores de peperina. Sí, sí. Gran abrazo.